Este es el corrido del caballo blanco que en un día domingo feliz arrancará y va con la mira de llegar al norte habiendo salido de Guadalajara Su noble jinete le quitó la rienda le quitó la silla y se fue a puro pelo Cruzó como rayos tierras nayaritas entre ceros verdes y el azul del cielo A paso más lento llegó hasta Esquinapa y por Culiacán ya se andaba quedando Dicen que cojeaba de la pata izquierda que llevaba todo el hocico sangrando Pero lo miraron pasar por Sonora y el valle del yaqui le dio su ternura Cuentan que cojeaba de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura Llegó a este hermosillo, siguió Pacaborca y por Mexicali sintió que moría Subió paso a paso por la rumorosa llegando a Tijuana con la luz del día Cumplida su hazaña llegó a Rosarito y no quiso echarse hasta ver Ensenada Este fue el corrido del caballo blanco que salió un domingo de Guadalajara